La Secretaría de Medio Ambiente de 30 de agosto informó la venta de material de material recuperado, en realidad material reciclable. Esta venta se realizó días pasados y es material recuperado por el Prolim local. El material recuperado está clasificado en cartón, papel, cristal, aluminios y vidrio. Suma un total de 31.450 kilos y en esta operación de venta permitió ingresar a las arcas del ente descentralizado un total de 590.000 pesos.